Vamos a pedirle a nuestro compañero Mario Barahona que nos cante una canción Me parece muy bien Un aplauso a mi compañero, a mi amigo, a mi hermano Marito Barahona Uno de nuestros jurados del día de hoy Que nos va a hacer el honor de cantarnos una cancioncita ¿Verdad? Mario es un extraordinario DJ, un gran amigo Y de verdad que bienvenido Eso Marito Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros Desde la terraza gordito Aquí está Marito, él es de la terraza Y nos canta así Muchas gracias gente linda de la Suiza Vamos a cantar un temita bien bonito ahí Para ponerle sabor, pueden bailar Vámonos, dice DJ Teto me pone a cantar así Ahí vamos calentando con ese temita bonito de Pastor López Y dice Se la sabe la canta conmigo Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Y he vuelto a amarte y he vuelto a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Y he vuelto a amarte y a recordarte Y he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Sé la alegría en que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Hoy es traicionera donde yo me muera Donde yo me encuentre y rogaré por tu alma Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte No hay excepción era aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. No hay excepción era aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Eh! ¡Mario! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hombre! ¡Qué karaoke internacional! ¡Ese lindo, hombre! ¡Ahora nos cantamos los polivitos! ¡Los polivitos! ¡Ahora más adelante!